05 Especial 05 Especial 05 Especial 05 Especial Hoy 21 de marzo Estamos anabrando El Día Internacional de TEN Síndrome de Down El Día Internacional de TEN Síndrome de Down Cuartos los aplausos Para nuestro sexto de actos Que se escuche Comunidad Santayana Pues todos a los alrededores De la plaza de arco Pues hoy día es un día muy importante 21 de marzo En la cual se está celebrando El Día Mundial del Síndrome de Down Esto es para concientizar a la comunidad Que todos nuestros niños Son importantes Son iguales Ahora estamos hablando ya de Digamos al hablar de una persona De discapacidad Estamos hablando de una persona diferente No Yo creo que aquí el trato Aquí todos los niños son diferentes Tengan o no tengan discapacidad Todos los niños son diferentes Y el trato de igual manera Y en cuanto al aprendizaje Y aquí en el colegio Eso es lo que estamos trabajando Tanto como los docentes Como con nuestros padres de familia Que todos los niños Tienen el mismo trato El mismo derecho Todo de acuerdo a la edad Incluso hasta sus responsabilidades Eso es lo que queremos romper Esa barrera De que un niño con síndrome de Down Un niño con autismo No Todos los niños son iguales Sino que hay actividades ahí Que los niños de repente No pueden desarrollar Pero hay otras actividades Que sí lo pueden realizar Bueno, nosotros tenemos una matrícula Gracias a Dios Este año se ha incrementado La población En cuanto a lo que son niños Pequeños de 3 a 6 años Tenemos una población De 75 niños En la cual ahora Nos están acompañando Bueno, a una cantidad Como usted ve Un 20% Porque recién ayer Hemos iniciado las labores Ayer se ha dado la apertura Del nuevo año escolar Hemos hecho actividades Y bueno, hoy día Estamos con un grupo de padres De niños Que están asistiendo Esto es lo que Lo que tenemos En nuestro colegio Es eso, ¿no? Que tenemos el apoyo Bastante de lo que es la UMAPET Y hay ciertas coordinaciones Que tenemos con la señora Lida Uqueda Que es la encargada De UMAPET En la cual estamos haciendo Diferentes trabajos Coordinando Para el bien de nuestros niños La actividad se ha realizado Normal Muy bonito Muy emocionante Porque tanto los padres Como los profesores Hemos venido con muchas expectativas ¿No? Tanto los padres La expectativa De cómo será su niño Por primera vez Vienen al colegio Cómo será el trato Con sus niños Y ese despego Por primera vez De ellos, ¿no? Pero Aquí los profesores Son profesores preparados ¿No? Preparados en la atención Con la diversidad Que tenemos en el aula Y en eso estamos, ¿no? En eso En tratar de darles Esa confianza A los papitos Que en el CEBE Los niños van a tener Un trabajo En lo que es Es el aprendizaje De la vida diaria Eso es lo que queremos Con ellos, ¿no? Que ellos aprendan Para la vida Bueno, se había planificado Solamente hacer Lo que es esta salida Conciencia Porque ayer Pues hemos hecho Actividades gincanas Ayer hemos hecho Una Un compartir Con los niños Pero ahora Hemos solamente Realizado Lo que es Este pasacalle Y a la vez Los profesores También están conociendo A sus niños Observándoles Sus características Su fortaleza Y eso sirve Como una manera De evaluar Decirle a los papitos Papitos Ya iniciaron Ya las labores Ayer 20 de marzo Les esperamos En nuestro CEBE Que los niños Tienen derecho Y la derecho Es a una educación En casitas No van a aprender Nada los niños Los niños Tienen que asistir Al CEBE ¿No? Se les espera Y aquellos padres Que todavía no han matriculado A sus niños Que son niños nuevos Bienvenidos Van a ser Nosotros atendemos En el CEBE A niños Con discapacidad severa Y multidiscapacidad ¡Todos iguales! ¡Todos diferentes! ¡Todos iguales! ¡Todos diferentes! ¡Todos iguales! ¡Puértan los aplausos! ¡Puértan los aplausos!